¿Tú me ven de atrás? Sí, yo. Y la resta de atrás de ti, yo. ¡Venga! ¡Venga, voy a peor y por! ¡Venga, voy a peor y por! ¡Venga, voy a peor y por! ¡Dale, yo! Sí, yo te vi yo. ¡Oye! ¡Ale, ale! ¡Ale, a la izquierda! ¡Sí! ¡Me ha gustado esa! ¡Me ha gustado! ¡Muy bien! Yo la vi el otro día que la hacían y digo, esta es buena. Cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos! No, es carro, es carro. ¡Eres carro! ¡Eres carro! Sí, 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 sí. ¡Eres carro, pero bueno, no da igual! Ahora aquí, después de que esto curva el otro. Sí, sí, exacto. Aquí derecha. ¡Ay, coño! Cuidado, aquí hay un escaloncito. Ahora aquí viene el drop, creo. La verdad que esto no... Ahora viene el drop por la izquierda, las piedras. ¡Epa! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ale, chicos! ¡Suscríbete!